Ya está en comunicación con El Amor es Más Fuerte, el Cuervo Larroque, tenemos el nombre Andrés, por favor, Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, nos va a saludar. ¿Nos está escuchando Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, todo el equipo de El Amor es Más Fuerte, Andrés Larroque, estamos realmente muy conmocionados. Recién acabamos de hacer una entrevista muy dura con una pareja de jóvenes que sufrieron un ataque homo-odiante acá en la ciudad de Buenos Aires. Y decíamos, esto es producto de la siembra del odio, de los discursos de odio, de la intolerancia, de la falta de respeto por el otro. Y vos estás en este momento, precisamente, participaste recién de la misa que se convocó por la paz y la fraternidad entre los argentinos. Andrés, queríamos que nos pudieras comentar brevemente ese tema. La verdad que fue una misa muy emotiva, con una intervención del obispo de Luján, que también nos lleva a la reflexión, hablaba algo así, citando parte del Evangelio, de la necesidad de no cerrarnos y de poder abrirnos para encontrar esos caminos que permitan construir una sociedad interna. Y la verdad que me parece que ha sido un hecho muy importante, en un momento muy complejo, donde, si no comprendemos que estamos a un punto de inflexión, que no se pueden transformar ciertos límites, y que la violencia política, que ya existía, lamentablemente, hace varios años, en términos verbales, simbólicos, y también, en algún punto, materiales en algunos aspectos, pero nunca había llegado a la posibilidad del crimen político, si de eso no se pone un voto a eso, si no hay un límite, si no hay una restricción, bueno, va a ser muy difícil transitar el futuro de la Argentina. Me parece que tenemos una historia dura, plagada de tragedias, producto de desencuentros del pasado, que no se resolvieron por las vías democráticas, o por los canales que tiene la política para resolver las diferencias. Así que, abogando por eso, por la racionalidad, la cordura, y la posibilidad de recuperar, no hay más diferencias, pero sí, ya que esas diferencias nunca significan llegar a episodio y retención, como por los que vivimos viviendo hace bastante tiempo ya, y sobre todo, como el que nos tocó viviendo hace, bueno, un poquito más de la semana. Andrés, Alejandro Lania te habla, ¿cómo estás? Pregunto brevemente, ¿cómo ves la participación de los distintos grupos o partidos políticos que integran la, bueno, el sistema político argentino, ¿no?, y el compromiso con este objetivo, ¿no? Mirá, yo creo que la política necesita recuperar un espacio de autonomía mayor. Me parece que cuando las cosas se tensionan o se ponen violentas, es porque dentro de lo político están interveniendo intereses muy concretos, tangibles, que quizás no tienen la lógica o la dinámica que necesariamente tiene que tener la política, que es buscar puntos de acuerdo, acciones naturales que puedan existir. Cuando vemos los episodios que nos toca representar, que no son nuevos en la historia argentina, me parece que es porque hay factores del poder que deciden soltar y menospreciar el espacio de la política y que quieran resultados concretos en términos de lo que significa la defensa de sus privilegios y de sus intereses y ambiciones. Por eso llegamos a la locura de lo que me olvidó el otro día, ¿no? No, claramente hay un contexto que va a habilitarlo, un formato que es ajeno a la política, pero que va ocupando cada día más espacio dentro de la vida y yo creo que es un problema que tenemos que ver cómo resolverlo. Me parece que hay una carencia, un vacío en el nivel del debate político y que generalmente muchas expresiones terminan repitiendo factores de poder hasta el punto que hoy muchos dirigentes de la oposición no se expresaron perdonadamente que, bueno, que acompañaban o que se sentían convocados a la misa, pero que no podían hacer lo que hizo. Y así que era muy alto dentro de su espacio y también la censura seguramente debe interpretar uno de aquellos factores mediáticos que tienen la capacidad de prender o apagar la escena política para tal o cual dirigente, ¿no? Sí, Andrés, nosotros observábamos azorados que básicamente la dirigencia de Junto por el Cambio no se haya eso presente a acompañar una misa convocada nada menos que por la paz y la fraternidad. Te comento que acá estamos en Brasil y Defensa, en la esquina del Barrio Británico, precisamente porque se está desarrollando en este momento un acto en la ciudad de Buenos Aires, en el Parque Lesama, en apoyo a Cristina, para cuidar a Cristina y porque nos cuida Cristina. Y bueno, toda la militancia se ha concentrado en este punto de la ciudad para este abrazo fraterno, ¿no? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos defendiendo la democracia, Andrés? Te quería pedir una última consideración, ya tenemos que ir cerrando. Se cortó la comunicación, nos están diciendo de producción, Marce. Bueno, qué lástima. Ah, qué pena, qué pena. Bueno, efectivamente Andrés estaba saliendo de la misa, tuvo la deferencia de atender a Lamones más fuerte y bueno, sabíamos que... Bueno, estamos pidiendo una reflexión breve a Andrés Cuervo Larroque, en su carácter de, bueno, de ministro, de funcionario, pero también de militante. ¿Cómo seguimos en la defensa de la democracia para promover una convivencia pacífica entre los argentinos y sacar adelante nuestro país, que es lo que todos y todas queremos? Mirá, yo creo que lo primero... Hola, hola. 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 Ahora sí, ahora sí. Se escucha, se escucha. ¿Me escuchan? Ah. No, yo creo que lo... Sí. Lo... Me parece que lo primero que debemos hacer es ser sinceros, ¿no? Respecto a qué... A qué... Bueno, temas están en disputa o en juego, cuáles son los intereses. A nosotros lo único que no nos pueden pedir en cualquier ámbito de diálogo o de encuentro es que abandonemos o ubiquemos de lo que es nuestra responsabilidad primaria, que es la representatividad de los intereses del conjunto, de las mayorías. Me parece que siempre, siempre y cuando se comprenda eso, pueden existir ámbitos de debate. Ahora cuando lo que se pretende es dejar al pueblo sin representación, se hace muy difícil poder confluir en cualquier espacio. Después, por otra vez, también sí creo que es necesario que aquellos sectores que por ahí tienen una mirada muy drástica o terminante, ¿no? Y se niegan a cualquier tipo de lógica, de versatilidad que debe tener quien se sienta en una mesa de diálogo y debate. En todo caso, deben expresar con mayor nitidez cuáles son esos intereses tan duros y concretos que defienden. Porque muchas veces lo que uno siente es que se disfrazan los debates y que lo que se dice ahí o a vos no es lo que realmente se piensa o se defiende. Entonces creo que es muy sano para todo el sistema político y para la sociedad en general poder conocer realmente cuál es el debate y no esconderse detrás de muchas veces de diatribas que lo único que hacen es generar confusión. ¡Gracias!